Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en mi canal. Yo soy Brad Steven Carter y desde Los Ángeles, California, hoy les voy a mostrar un lugar bastante curioso. Es una de las atracciones más antiguas, quizás, creo yo, que tiene la ciudad. Estamos hablando de Angel's Flight. ¿Usted ya lo ha escuchado? Pues quédese para descubrir de qué se trata. Pero antes les voy a contar la ubicación en donde es que me encuentro. Y es que estoy sobre la hill entre la tercera calle y la cuarta, en el corazón literal de Los Ángeles, California. Muy cerca, allá atrás, está la estación del metro de Pershing Square. Y a unos pasos, vamos a darle vuelta al teléfono para mostrarles dónde es que está y de qué es lo que les estoy hablando. Esta atracción, Angel's Flight. Y que está justo también enfrente de la entrada trasera del Grand Central Market, el lugar donde puede encontrar infinidad de productos, platillos y cocinas de todos los rincones del mundo en Los Ángeles. Acá está, Angel's Flight. Este que es un pequeño recorrido en ese, que es como un vagón, sí, un vagón, que lo lleva hacia arriba. A ver un paisaje de la ciudad, que quizás usted nunca lo ha visto o lo ha visto únicamente en fotografías de la internet. Vamos a dar por acá unos pasos para que vea cómo es la entrada literal. Así está, este como arco. El arco del triunfo, dijeran, pero no. Ahí está. La última ronda, la última vuelta de este carro sale a las 10 de la noche y las tarifas de un ride, o sea, una sola vuelta, son de nada más y nada menos que de un dólar. Hay dos, uno que sube, otro que baja. Allá al fondo vamos a acercarnos. Allá se alcanza a ver que está el otro, pero este está a punto de salir, está quizás esperando que se llene y que pueda salir. Acá también hay poco de información, Angel's Flight, Pershing Square, Aria Connections, para que usted pueda venir y si decide ir a otro lugar, a otro destino de la gran ciudad de Los Ángeles, lo pueda ver acá. Cuáles son las líneas del metro que lo llevan, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a ir sin no subirnos a esta atracción y es que allá va. Vamos a esperar que baje nuevamente y vamos a subirnos y vamos a mostrarles cómo es el recorrido que se realiza en este curioso Angel's Flight. Una de las atracciones, como les digo, de las más antiguas. Está bien bonito, la verdad, está bastante bonito. Si les estaba gustando el video, denle like, compartan, suscríbanse, por supuesto. Y acá ya casi vamos acercándonos por acá porque ya llega, ya llega, ya llega el vagón, el tren. Vamos a alistar nuestro dólar en este momento. Bueno, vamos a entrar, vamos a ir y nos vamos a ir hasta arriba, hasta el primer vagón o el primer asiento. Aún no arranca, aún no empieza, pero ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí está ese sonido y empezamos. Y ahí viene el otro. Ahí está. 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 ok llegamos y acá es donde vamos a cancelar la tarifa bien y una vez que pagamos ahí al subir obviamente al subir acá se paga lo del trayecto que es un dólar como se lo decía acá pueden encontrar parte de la historia angeles flight built in 1901 by cornella jw eddy construida en 1901 por el cornella jw eddy abogado ingeniero y amigo del presidente lincoln wow dijo que angeles flight es como la incorporación más corta del mundo algo así acá está parte de la historia para que usted pueda venir conocer no solamente tomar la foto sino que conocer parte de la historia imagínense 1901 quiere decir que este lugar tiene más de 100 años de existir con razón es el una de las atracciones más antiguas y vean la vista que podemos apreciar desde este punto ahí va de regreso angeles flight es si una incorporación o un viaje o una estación como lo dice la placa extremadamente corto el más corto del mundo me recuerda los también tranvías de san francisco pero uy qué pasó ahí se quedó medio camino pero vale la pena la verdad vale la pena por un dólar si usted quiere subir un dólar si usted quiere bajar de regreso otro dólar o si usted quiere hacer ejercicio pues están unas escaleras por allá que ya vamos a caminar y obviamente las imágenes con los edificios el paisaje con los edificios también es bastante épico no me vayan a decir que no por supuesto y allá viene de regreso el otro vagón vamos a caminar un poquito aquí alrededor para que vean más de cerca el paisaje que se puede a obtener bien fácil en una fotografía desde acá igual esto si no me lo esperaba acá también se ve que hacen diferentes eventos wow eventos al aire libre con el sol o de pronto en la noche ahí están las sombrillas están las diferentes luces etcétera etcétera hay acá todo un camino para que puedan caminar valga la redundancia puedan venir sentarse disfrutar de la lectura de un libro estar posteando historias en su facebook smoking area también si quieren fumar ahí este para los los fumadores los amantes del tabaco pueden tener esta vista asombrosa pueden seguir caminando pueden ver acá hay un restaurante por ahí pero está cerrado quizá por la hora que venimos este y si tienen para hacer mucho acá caminar por allá creo que hay una salida para otra de las calles de los los alrededores de acá de los ángeles es increíble la verdad es increíble las cosas tan sencillas que uno puede tener tan cerca al alcance de su bolsillo un dólar por trayecto o si usted lo prefiere puede bajar por las escaleras increíble desde la primera vez que yo vine a los ángeles yo quería subirme y me llamó la atención porque incluso si el colorcito parece un castillo parece no sé véanlo ahí llama mucho la atención ahí está y esto sólo es la vista de arriba de abajo pues como ya vieron en el vídeo se ve mucho mejor vamos a caminar hasta donde están las escaleras y vamos a terminar de bajar bueno ya encontramos las escaleras tenemos que caminar hacia allá porque éstas como ven están cerradas no sé por qué pero acá ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos bajando por acá también hay más para que camine aquí está la sombrita ahí viene de cerca ahí viene de cerca vamos a bajar lo bueno lo importante para los que no mucho les gusta caminar no mucho les gusta hacer ejercicio es que no es tan extensa la caminata ya bajé dos bloques de escalones como de unos 10 quizás escalones y ya ya veo que voy llegando ya veo la luz al final del túnel acá también hay un parquecito está cerrado ahorita o quizás no la entrada debe estar por otro lado porque ya está una parejita ya vamos a averiguarlo esto está perfecto para venir en la mañana a venir a correr y bajar escalones básicamente ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos llegando 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 y ahí hasta la calle ya vimos la luz al final del túnel señores y bueno y bueno hemos finalizado este recorrido de angels flight en el corazón de los ángeles california si a usted le gustó por favor suscríbase de le like comparta y en su próxima visita por los ángeles o si usted vive por acá no dude que es una experiencia muy bonita muy placentera donde usted podrá tener una vista podrá tener unas fotos increíbles de angels flight soy Brad Steven Carter suscríbase de le like comparta y mientras todo eso ocurre nosotros nos estaremos viendo en una próxima aventura chao